CONTRACIÓN DE LA Y ESTA ES LA ESTATUA DE JOHN HARBARD. BUENO, ERA, AHORA YA ES JUAN HARBARD. PEDRO MORALES LLEÓ A HARBARD BUSCANDO UNA EDUCACIÓN SUPERIOR PERO YA LA VIDA LE HABÍA DADO MUCHAS LECCIONES. DE SU INFANCIA EN JUÁREZ, MÉXICO NO GUARDA NI UNA FOTOGRAFÍA, SOLO RECUERDOS TRISTES. FUE ABANDONADO POR EL PADRE DEJÓ A LA ESCUELA. MI MADRE TRABAJABA DOS A VEZ TRES TRABAJOS PARA PODER MANTENER A CUATRO HIJOS. YO EL TERCERO DE ELLOS. CUENTA QUE SIN EL CUIDADO DE SU MADRE FUE VÍCTIMA DE ABUSO FÍSICO Y EMOCIONAL DE PARTE DE LA GENTE QUE ESTABA A SU ALREDEDOR. LLEGÓ UN MOMENTO EN QUE ME SENTÍA MÁS SEGURO EN LA CALLE QUE EN CASA. ENTONCES HUBO MUCHA TENCIÓN. A MEDIDA QUE SU FAMILIA SE DESINTEGRABA Y SIN SUPERVISIÓN, PEDRO DEJÓ DE IR A LA ESCUELA Y SE LA PASABA EN LAS CALLES. Y AHÍ PES UNO SE GANABA LA VIDA CON LO DEL MERCADO. METIENDO LAS FRUTAS Y LAS VERDURAS A LAS CANASTAS DE LAS SEÑORAS, AYUDANDOLES A CARGAR COSAS, LIMPIANDO. AYUDANDO. 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 AFORTUNADAMENTE NO CAYÓ EN EL VICIO, LA VIOLENCIA Y EL CRIMEN COMO MUCHOS DE LOS OTROS NIÑOS. AYUDANDO. GRACIAS A QUE FUE RESCATADO POR LOS SACERDOTES Y LAS MONJAS QUIENES REGIAN PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN. FUE A TRAVÉS DE ESO EXPERIENCIA. CONOCÍ A MUCHAS PERSONAS DENTRO DE ESE MUNDO. QUE TENÍAN LIBROS, QUE TENÍAN COSAS MUY INTERESANTES, MÚSICA, COSAS QUE NUNCA HABÍA VISTO, ESCUCHADO. Y DESARROLLÉ UN DESEO PROFUNDO DE LEER, DE APRENDER. NUNCA IMAGINÓ EL GIRO QUE DARÍA SU VIDA EN ESE MOMENTO. LLEGÓ MI MAMÁ CON UNOS FAMILIARES DEL PASO Y NOS DIJERON VÁMONOS. ASÍ DE BUENAS A PRIMERA, COMO 14 AÑOS Y DIJO, NOS VAMOS. DEL OTRO LADO DE LA FRONTERA PEDRO TUVO QUE INICIAR UNA NUEVA VIDA Y AUNQUE PASÓ POR VARIAS ESCUELAS NO PERDIÓ EL INTERES POR EDUCARSE. GRACIAS A LA SEMILLA DE LA CURIOSIDAD QUE HABÍAN SEMBRADO LOS CURAS EN MÉXICO. ENTRE LA MÚSICA Y LA ACADEMIA ME FUE BASTANTE BIEN A NIVEL PREPARATORIO. LLEGÓ LA REALIDAD QUE YO NO SABÍA QUE COMO FUE MENOR DE EDAD Y TENÍAN PASAPORTE LOCAL, TÉCNICAMENTE ÉRAMOS INDOCUMENTADOS. YO NO SABÍAMOS, YO NO SABÍA NADA DE ESTO. Bajo LA LEY DE REUNIFICACIÓN FAMILIAR, PEDRO Y SUS HERMANOS OBTUVIERON UN ESTATUS LEGAL Y ASÍ PUDO ENTRAR A LA UNIVERSIDAD DE NEL PASO, TEXAS. TOMA OCHO A NUEVE CLASES POR SEMESTRE Y TRABAJABA. ESTE... Y COMO ME GUSTABA MUCHO LEERME, LEÍ TODO EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO, ES UNA COSA ASÍ ESPANTOSA. CON EL DESEO DE SER SACERDOTE SE FUE A ESTUDIAR A LUISIANA CON LA ORDEN DE LOS JESUITAS, PERO LUEGO BUSCANDO UNA EDUCACIÓN MÁS AMPLIA CONSIGUIÓ UNA BECA EN LA UNIVERSIDAD DE HARVARD. Y PUES ASÍ FUE COMO DECIDÉ QUEDARME AQUÍ. O sea, NI SIQUIERA TÚ EN TU VIDA PENSASTE ME GUSTARÍA ALGÚN DÍA LLEGAR A ESTUDIAR EN HARVARD. NUNCA, NUNCA NI LO PENSÉ, NI LO PLANÉ, NI NADA. SE EDUCÓ EN GOBIERNO Y LOS ÁNGELES QUE HA ENCONTRADO EN EL CAMINO. LUEGO DE UN RECESO EN EL QUE SE INVOLUCÓ EN TRABAJO DE AYUDA SOCIAL, AHORA BUSCA HACER UNA MAESTRÍA EN ÉTICA, RELIGIÓN Y POLÍTICA. SIN EMBARGO SU ÉXITO LO ATRIBUYE A LOS ÁNGELES QUE HA ENCONTRADO EN EL CAMINO. YO ME VEO AQUÍ Y PORQUE SOY UN DERIVADO DE MUCHAS GENTES QUE HAN SIDO BUENAS CONMIGO. ES CIR, YO ESTOY AQUÍ NO PORQUE YO SEA BUENO, SINO PORQUE DIOS ES BUENO Y PORQUE SU GENTE ES BUENO. Y ES QUE SU FE SE HA MANTENIDO FÉREA. A PESAR DE LOS DOLORES QUE HAY, A PESAR DE LOS, A PESAR DEL COSTO DE SUFRIMIENTO QUE EXISTE PARA LLEGAR A LUGARES COMO ESTOS, PUES HAY UN DIOS, HAY ALGO MÁS ALLÁ. UNA HISTORIA TOTALMENTE INSPIRADORA, PERO BUENO.